Así, un día amaneció en los brazos de la pasión, mi corazón descansando en ti, el firmamento entre los dos, la aventura más feliz. Ya ves que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo, no. Y lo demás, solo es lo demás. Para nosotros sale el sol, por nosotros nada más. Viviremos así cada segundo, porque somos los reyes de este mundo. ¿Quién puede parar los ríos de amor? Ven a hacerme feliz porque te amo. Y nos crees de la vida entre las manos. Tu mar y mi mar son más que uno. O sea, no, tú, yo, así, por fin, tú, yo. O sea, no, tú, yo, así, por fin, tú, yo, así, por fin, tú, yo. Ya ves que no hay sobre la tierra más vida que tú y yo, no. Y lo demás, solo es lo demás. Y lo demás, solo es lo demás. Para nosotros sale el sol, por nosotros nada más. Ven a hacerme feliz porque te amo. Ven a hacerme feliz porque te amo. Y nos crees de la vida entre las manos. Tu mar y mi mar son más que uno, sea, no. Yo, tú, yo, así, por fin, tú, yo. Yo, tú, yo, así, por fin, tú, yo.